El cadáver de un joven que había sido reportado como desaparecido hace tres días fue hallado este viernes con signos de violencia en las aguas del Canal Mayor Ulises Francisco Espaillat próximo a la localidad Estancia del Yaque en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago. La víctima fue identificada como José de Jesús Ceballos Reyes, alias El Cholo, de 25 años, residente en el sector San Lorenzo del distrito municipal Santiago Oeste. Según explicó Altagracia Alejandrina Ceballos, tía del hoy oxiso, su sobrino salió con un supuesto amigo que pasó a buscarlo a su casa para hacer una diligencia. Indicó que su sobrino fue encontrado con el rostro desfigurado y que fue torturado por las personas que les quitaron la vida.